Mi Chiquita Cuando la vi, me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor sembré, ilumine con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso va Le quise hablar y me acerqué, no sé por qué pero temblé al verla Palida flor, me sonrió, a su sonrisa era como una pena Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso va Ayer pasé por su balcón Y la esperé como una vez primera Alguien me habló, me dio una flor Y supe que no volvería a verla Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva